hola chicos muy buenas este vídeo va dirigido a la gente que lleva ya tiempo suscrita a mis vídeos a mi canal de youtube y que han aprendido mucho de esto vale porque cada dos por tres alguien me dejó un comentario que que aprendieron mucho de estos vídeos y le han ayudado muchísimo bueno la verdad es que no sois pocos los que me habéis contado que hasta hasta hace un tiempo habéis hecho fotos buenas como de aficionado de amigos familiares y tal pero nunca os habéis plantado por ejemplo la idea de de trabajar en esto o de ganar algo ganar dinero con con esta ficción en un primer lugar que es la fotografía no entonces pues me ha motivado para grabar este vídeo un chico uno de los seguidores más fieles de del canal se llama juan días y me ha motivado a grabar este vídeo me ha inspirado por su historia no por por su progreso que ha tenido empezando de la misma manera como aficionado como cualquiera porque creo que hay muy poca gente que empieza como profesional porque es prácticamente imposible e ilógico bueno pues él es una de estas personas que que en un momento dado haciendo fotos buenas de amigos familiares y lo que sea pues se han planteado la idea y por qué no o sea si conozco la técnica y el manejo de la cámara hago fotos buenas y me veo capaz aunque no sea el mejor fotógrafo del mundo como puede pasarme a mí porque yo tampoco me considero el mejor fotógrafo del mundo vale nada de esto simplemente cada uno es diferente tiene un nivel diferente pues yo pero claro si es cierto que que juan hacía buenas fotos igual que yo igual que tú lógicamente pero entonces en un momento dado se ha hecho la pregunta y por qué no dedicarme a eso vale o sea por qué no dedicarme a eso profesionalmente o como complemento a mi trabajo normal o tal vez como un complemento a los estudios que estoy realizando ahora mismo no es una buena pregunta que la gente de vez en cuando se hace no todo el mundo pero algunos no sé si era J Díaz o Juan D una de dos pero deja comentarios cada dos por tres así que seguramente algunos de vosotros le conocerán pues esto le pasó a Juan y me lo cuenta y es como cualquiera de vosotros que ves estos vídeos la verdad es que yo me siento orgulloso de que esto este canal estos vídeos y este proyecto sirve a la gente y les ayuda a crecer en lo que más les gusta que es en este caso la fotografía les ayuda a desarrollarse como personas como fotógrafos como aficionados o incluso profesionales y Juan me cuenta que durante todo este tiempo ha estado siguiendo todos los vídeos y ha aprendido mucho o sea de cada vídeo ha sacado una conclusión un algo importante para para la fotografía y no sólo la fotografía no sólo la parte técnica de la fotografía sino que también es necesario un flujo de trabajo vale y para que éste llegue a la gente hace falta una plataforma de contacto es importante darla a conocer vale por las redes sociales en el espacio de internet con una página web o lo que sea bueno pues Juan con el tiempo se ha hecho una página web vale es una página web que que ha creado pues siguiendo algunos de mis consejos sobre darte como darte a conocer no como como hacer que la gente se entere de que tú existes igual que a mí me puedes encontrar como Julián Marinov pues él está trabajando para que él o sea la gente que busca en Google por ejemplo Juan Díaz o Juan Díaz fotografía pues que salga más arriba a la página web y todos estos detalles no que 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 hacen que que la gente te vea que la gente te encuentre cuando te buscan e incluso cuando no te buscan cuando simplemente les conviene que te vean también se ha hecho una página en Facebook y de ahí pues puede dirigir los clientes a o los clientes potenciales a su página web y claro es es importante no y es un tiempo que él ha invertido en crear todo esto como muchos de nosotros pero más que nada lo hago este vídeo por la gente que todavía no no se ha metido tanto ¿no? en 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 hacer estas cosas y en construirlas pero son importantes estas cosas ¿no? cuando cuando queremos ya empezar a a trabajar un poquito más en serio con la fotografía en primer lugar os dais a conocer como profesionales y puede que ahora o si no ahora en un futuro que esa persona que vio la página web quiera contratarte o sea no es simplemente decir yo estoy aquí y y si en este mismo momento pues no te necesitan pues nada lo has perdido no a lo contrario cuanta más gente se entere se entere perdón de que de que tú haces fotos ¿no? buenas fotos y que eres tal persona y tal y tal y tal y con el tiempo te conocen pues en el momento en el que ellos necesitan un fotógrafo ellos se van a acordar de ti y van a volver van a buscar van a entrar en Facebook ¿cuál era esta página que que había unas fotos muy chulas? a ver un chico las hacía ah bueno era esta ¿no? en este caso pues Juan Díaz Fotografía la encuentran y ya pueden contratarte o sea lo que quiero decir es que no no es necesario que que sea en el momento en el que te necesiten no es mucho mejor que te conozcan desde antes ¿vale? así llevas de Facebook gente a la página web cuanto más gente entra en la página web pues más sube en el buscador de Google la gente te puede encontrar en Google y tal y esto es un trabajo que no se hace en dos días ni en dos semanas pero es muy útil si realmente quieres dedicarte a esto Juan me contaba el otro día de que había realizado desde hace ya tiempo reportajes a familiares luego colaborando con otros fotógrafos y así pues empezaba a darse cuenta de que eso no era solo una afición ¿no? y con los vídeos pues consiguió un pequeño aliento necesario para lanzarse en solitario y digamos que muchas veces esto es lo que le hace falta a la gente ¿no? un poquito de inspiración yo empecé no porque era muy buen fotógrafo porque todavía no lo soy empecé no porque sabía que mi sueño es ser profesional sino porque en un momento dado alguien me motivó o algunas personas me motivaron ¿vale? me dijeron tú puedes hacerlo mira cómo lo hace esta persona tú puedes hacerlo eres lo suficientemente bueno para conseguirlo poco a poco no hoy no mañana no dentro de un mes ni dentro de un año pero lo vas a conseguir si lo quieres yo me enamoré de esta idea ¿no? me contaba Juan que en su último trabajo de en su último reportaje de 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 boda al entregarle a los clientes el trabajo ¿no? el álbum con con el CD y lo que sea pues me lo estaba contando por Facebook por mensajes privados porque yo suelo suelo hablar con gente de YouTube que que se suscriben en en mi página de Facebook y que me agregan como amigos en Facebook y de vez en cuando pues suelo hablar con ellos ¿no? para saber cómo van y porque me parece interesante y me contaba algo algo que yo todavía no he experimentado o sea al entregar el trabajo a los clientes la novia se puso a llorar de la emoción y yo me quería decir yo macho pues has ganado mucho más que dinero mucho más que dinero por este trabajo y por este reportaje porque esto es lo que más valor tiene ¿vale? más valor emocional y aparte de esto es mucho más probable que esta persona te recomienda a sus amigos y familiares que una persona pues que aunque le cobres menos o más da igual lo importante es cómo lo va a aceptar esta persona ¿no? y yo me quería decir yo lo que has conseguido es mucho porque a mí a ver les entrego las fotos y todo les gustan ¡ay mira qué guay! ¡qué buena! pero hasta ahora nunca me ha pasado esto ¿no? de que la novia se ponga a llorar literalmente y este es sólo un ejemplo de que con valor, ganas y dedicación pueden conseguirse, podemos conseguir nuestros sueños nuestros objetivos, nuestros deseos para el futuro ¿no? esto acompañado del proyecto como se indicaba en la página web redes sociales, incluso también se me ocurren los foros sobre fotografía y así hacen que se que se pueda pasar de una afición a una profesión que es muy diferente y es algo grande especialmente en estos días en estos tiempos pues de crisis conseguir un trabajo de nada inventártelo prácticamente y empezar a ganar con esto es mucho ¿vale? lo ha sido antes, es ahora y será para el futuro y eso era lo que quería transmitir en este vídeo ¿no? a todos los que habéis sentido a todos los que os habéis sentido como identificados con esta historia de Juan ya os he dicho este vídeo me ha inspirado Juan en grabarlo porque al escuchar su historia pues me he sentido me repito, ya sé que lo estoy repitiendo pero me he sentido muy orgulloso de que he podido aportar aunque sea un granito de arena en el desarrollo de esta persona y ha conseguido estas cosas ¿no? yo no soy el mejor fotógrafo del mundo y él tampoco pero estamos en el mismo camino ¿vale? empezando de cero yendo hacia mejor cada día más y más también quería deciros que que os vendría muy bien la nueva serie de vídeos que estoy realizando sobre las entrevistas a otros fotógrafos que ya tienen mucha experiencia porque podéis ver también la trayectoria que han tenido ellos hasta el momento o sea son personas mayores que han experimentado todo esto han empezado de cero y han llegado a donde han llegado cada uno a un nivel diferente pero creo que también puede ser muy interesante para vosotros conocer las historias de otras personas para para que os inspiréis porque para mí esto ha sido el motor más más potente en mi desarrollo la inspiración hay una persona para mí que me inspira mucho la he mencionado en otros vídeos es Jasmine Star es una mujer de Estados Unidos y ella solo inspirándome me me da ganas de trabajar en esto de desarrollarme igual que igual que Juan pues ha visto otros fotógrafos ha visto mis trabajos por ejemplo probablemente yo también le he inspirado un poquito y ha conseguido esto entonces pues si os parece interesante hasta donde ha llegado Juan podéis pasar por su por su página web y la verdad es que mi deseo es que todos vosotros un día y especialmente los que no lo han hecho todavía claro que un día toméis esta decisión de lanzarlos de lanzarlos de tomar el control y tomar la decisión de convertir lo que ya podéis hacer bien convertirlo en en vuestro trabajo el la sensación es increíble de hacer lo que más te gusta y además que te paguen por esto vale esto es para mí lo más bonito en la vida porque trabajar algo que no te gusta aunque te paguen más dinero está científicamente comprobado con estadísticas y todo que es más probable que una persona trabaje algo que le gusta y cobrando menos que cobrando más y trabajando algo que no le gusta y con esto con este vídeo os quería inspirar para para seguir adelante los que habéis empezado los que no habéis empezado pues empezar y y nada esto ha sido espero que realmente he conseguido inspiraros un poquito con esta historia de de Juan Díaz y nos vemos en el siguiente vídeo en el que probablemente voy a voy a integrar un poquito más de inspiración en la cosa vale hasta la próxima chicos y cuidaros chao chao